Servida Servida Si te voy a hacer, te voy a decir servido Hola mis Parkers, ¿cómo están? Espero que se encuentren super cool, super chévere y toda la buena onda Yo soy Parker Y bueno, antes que nada te invito a que te suscribas Y que me sigas en todas mis redes sociales Y pues nada Pues como ven el título del video, el día de hoy vamos a tener un invitado super especial Que es mi novio, Diego Y pues fue al baño Pero bueno ¿Qué? ¿Te saluda? Hola, buenas tardes Ya saben, ya lo habían visto en un video Se los dejo por aquí Donde conocen un poquito más de nuestra relación y etc Pero como ven en el título del video El día de hoy, este ser que está a mi lado me va a maquillar Porque ya pudieron darse cuenta que estoy muy pálida Me va a maquillar Diego no tiene ninguna experiencia en nada de esto Entonces me da un poquito de miedo el resultado Porque ni siquiera sé si sabe los pasos Pero muchas veces me ha visto maquillarme Entonces eso está, eso es bueno Eso es bueno Sí, es punto favor Es punto favor Ok Me veo muy fea amigos Pero la verdad es que Diego ya me conoce así Porque en la casa Es modesta, es guapa Ay no, ve como se me ven mis ojitos O sea, me hacen chiquitos Cuando no tengo maquillaje Si me hacen así chiquitos Yo le dejé a Diego obviamente maquillaje en una mesita Entonces él va a preparar mi cara Me va a echar todo O sea, me has visto maquillarme, ¿sabes? Más o menos Aparte tiene que ser así un maquillaje No me vas a poner nada más el rímel Bueno, pero igual me vas a ir guiando también No, yo no te voy a guiar ¿Nada? No, vas a ser como acuarelas Esto para mí es acuarelas Ok Pero me vas a preparar mi cara primero Vamos a empezar Entonces, pero así guiame un poquito ¿Por qué no? ¿Por qué un poquito? Pues me has visto maquillarme Ay amor, pero no te he visto detalles Ya te he visto la mitad del proceso Va a la base, ¿no? Esa es la base Ok, primero me tienes que limpiar O sea, ya me preparé un poquito la cara Pero no, con eso no me amas ¿No? ¿Con qué? Esto es para desmaquillar ¿Con esa? Ajá Voy a comenzar Como sé que sí me dio unos tips Pero es que te sientes como un maniquí, oye ¿Ya? Él limpió su carita hermosa y me ve La amo Quiero que sepan que este año le voy a proponer más Ay, cállate A ver Después dejo que seque Ok, después ¿qué vas a hacer? La base, ¿no? ¿Vas a poner primero la base? Ajá Nunca he entendido, veo ahorita como Aquí le dejé unas brochas Le dejé como 30 brochas ahí Todas tienen una tarea Pero pues no sé Toda la cara ¿Este cómo se aplica? ¿Con la mano? Pero muestra el maquillaje Para que vean Esta es una base Pero no sé cómo se aplica en sí ¿Cómo se aplica? Pues como tú quieras Con la mano no creo, ¿no? Es de ver como una Yo he visto que más o menos la hacen así, ¿no? Como Voltean Es como que se lo ponen así Juntitos Es como para crear un color mate, ¿no? Después esparce Creo yo Ah, la agarraste Ok ¿Sí? Pues es la que tuvieras Ay, no, me voy a ahogar Creo que es así Sí, creo que sí Ya se empieza a ver Me acuerdo que una vez Rebeca Nos quedamos de ver justamente hace un año Antes de que empezara todo este relajo de la pandemia Nos fuimos ahí a los pulques insurgentes Y yo le dije Te veo a las 8, amor Llegó a las 8 Pero nunca imaginé que fuera tan maquillada Gracias a todo este kit de brochas Y no me acostumbré al principio Pero yo después O sea, ¿me viste fea? No, no eres fea No, no, no Pero en ese momento me viste No, pero nunca te vives tan maquillada ¿Por qué te unizas tanto en maquillaje? Eres guapa Pero, o sea, ¿me viste fea en ese momento? No ¿O sea, hubieras preferido que hubiera ido así natural? Es que yo soy feliz con que nada más te pongas rimel y labial Yo en lo personal no sé a veces O sea, ¿y así natural no te gusta? No, natural me gustas Obviamente con maquillaje también los otros no me gustan mucho Pero fue como algo nuevo para mí Ok, después Pues no sé, a ver tú Ya le puse la base Voy a agarrar una más delgadita A ver, pero muestro la brocha delgadita Porque son como 30 colores y una No, no, creo que una más delgada Esta es su brocha delgada, según yo Y eso que aquí poseen nombres Esta es la brocha más delgada Blush polvo Blush Es blush Bueno ¿Sabes cuál es el blush? No Chigue Bueno, ok Entonces lo voy a... Vamos a ver Este me gusta Así ocupaste las sombras Para ponerme El blush O sea, colorete en las mejillas Ok Ay, Dios No es chispirito Pero se ve bien A ver Y aparte le haces hacia abajo Pues no sé Espérame, creo que aquí me equivoqué Porque también tiene un poquito del anterior A ver Voltea Sí ¿Sí la difuminaste? Sí Ok A ver ¿Y ahora qué? ¿Qué explica que estás así? ¿Ya estás? ¿Qué haces? Lo estoy difuminando para que se vean tus chapitas Ok ¿Y luego qué? Vamos a retocar la ceja, ¿no? Sí Esa ceja tan bonita que tiene al revés desde que la conocí La prepa Ojalá así de cariñoso fueras ¿Cómo me vas a preparar las cejas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que ayudar? Sí No, no, no se ayuda, mi neta Porque no me acuerdo qué es ¿Qué? O sea, tú me las pintas ¿Le hacías de color? No O sea, ¿qué harías primero? Negro Como delinearla, ¿no? ¿De línea? Ok, sí, pero ¿No me las vas a pinar? Ah, sí Es con gelis, ¿no? ¿Se llama gelis? Esa cosa Cabe mencionar, tía La amo tanto Que el próximo video va a ser Yendo de compras No la voy a limitar Y va a elegir lo que quiera A mí me gustaría tener las cejas Pobladas como Diego Diego las tiene hermosas Pero yo Parece que no tengo ceja ¿Y ahora qué vas a hacer? Se da leña, ¿no? Ya, ya la peiné A ver, pues a ver ¿Cuáles? Pues no sé, agárralo ¿Qué quieres? Quiero un negro Pero es que los de todos Todos son negros Esos son negros Pues hurgale A ver Sí No, no Esto es de fuerte Miren lo que voy a ocupar Para mis cejas Dame ya Ay, Dios Diego No, este no es Este no es Este no es, a ver Es uno más Es este Ok, yo quiero No, este yo he visto Que lo hacen para aquí, ¿no? A ver Que no sé Voy a ver No tengo tan mal No, chico bien No Ay, güey Ay, güey Ahí está Creo que sí, ¿no? Lo de abajo Esto que te tocan aquí ¿Cuál? Esto de aquí Delineador ¿Cómo? ¿Cuál es? Pues hay muchos Hay unos café Lo puedes hacer con sombra Lo que tú quieras A ver Y para tapar las imperfecciones No, pues este no El corrector A ver A ver ¿Cuál es? ¿Este? No Corrector Cabe mencionar que somos tan jóvenes Y ya usa corrector Este señor ¿Qué haces? Ay, ya, perdón Es que es por abajo Perdóname, es que ¿Y esto cómo se difumina? Ay, tienes un buen de brocha Ay, ya, ya A ver A ver Pues pues ¿Qué pondrías tú? Yo he visto que aquí en el nariz ¿No? Como que Has hecho unas cosas ¿No? Iluminador Iluminador ¿Cuál es? Ay, amor Pues búscalo Más Viste A ver ¿Cuál es? ¿Este? ¿Cuál? Esto me demuestra que no ves mis videos Porque una vez subí un video Donde muestro mi rutina de maquillaje Pues sí, pero no es lo mismo verlo que hacerlo Sí Ajá Ajá, ¿qué más pondrías? ¿Qué me falta? ¿Labial? Labial Es que no me voy a echar Se ve sensual A ver ¿Ese? Voy a aparecer tras A ver, ahí Se ve bien Está bonito Le va O sea, el color me gusta Pero Me echaste media botella O sea, vean cómo estoy quedando Qué guapa Sí te guste, ¿verdad? Ok Ya aquí Ah, sí El rey me da huevo Bueno, ¿me vas a echar sombritas? No, sí es cierto Pero esas ¿Eses cuáles son? ¿Con el clip? ¿Con esta? ¿Seguro que con esta? A ver, ¿con cuál? A ver, a ver Ay, pues no sé Ay, pues no sé Ayúdame Con esta Le hace así En las sombras Así como Para enterrarle bien Lleguesito Yo tengo el parpa de un nido, ¿eh? Entonces sí Me echas al clip Cuando abra los ojos No te lo ven Entonces, tienes que hacer un poco más fácil El rímel Casi no se me ha dado cámara brava Ajá Ya está Después Un poco de rímel ¿Dónde está tu rímel? ¿No me vas a echar nada más en los ojos? No, sí me gusta ¿Ah, sí? Ajá No me vas a delinear todo Ah, sí, pero es que se me ha dado Ay, ¿por qué nido? ¿Cuál es? ¡Diego! ¡No manches! No me la cambié ¡No! No, no Eso ni siquiera es parte del ojo No ¿Lo vas a agitar? Sí Parece que voy a ir a... Me dice que se leía ¡Sí! ¡Diego! Ya cambié Ay, no sé Creo que voy a emitir ese paso del ojo La verdad sí me siento muy... Nervioso con esa parte Me voy a emitir Me voy a saltar Ahí tienes lápiz No No, no No me siento preparado O sea, parece que me echó ojera en la ojera O sea, recién ¿Cómo? Ay, no me voy a tomar el score Ay No, este no Lo omitimos A ver, me pasa el ritmo A ver, yo no A ver Qué lastima Sí, ya la tengo Están ya no se ven Los de llego son perfectas Ok A ver, Rimmel Ay, tiene mal Ni estás tocando nada Ay, Dios Ok ¿Quieres en el trabajo? Un montón de labial Mi esposa ¿Ella? ¿Así queda? Es hermosa No lo puedo negar A ver Ya Ya no le vas a agregar nada No, ya no Así me gusta Esto es un proyecto Ok Después podemos ver en los siguientes videos Mi evolución O sea, de verdad De todos los videos que vi sobre esto Yo pensé que íbamos a tener un mejor resultado Bueno, pero por algo se empieza Pues así quedamos Vean, me voy a acercar ¿Cómo que? O sea, pero ¿Así me maquillan? No Yo no traigo nada en contra del maquillaje Ni nada Pero a mí A mí en lo personal Nos gustan más las mujeres Como al natural Un poquito de Rimmel Labial Y ella es de esas Que no necesita tanto maquillaje Para verse súper bien Pero cuando se maquilla Se ve igual bien O sea, es como Anivelada, ¿saben? Un balance Un balance Pero ya no necesita Nada de maquillaje Su piel la tiene muy Muy bonita Entonces O no sé si es porque estoy enamorado O no sé Sí Así es De verdad yo pensé que iba a quedar Apóyenme, apóyenme Ya sé si voy a ser muy criticado No sé Pero es mi primera vez Entonces De algo se vale Yo pensé que iba a quedar Por acá Ay, gracias Ok Mira, te voy a decir Ay, Dios mío Es que nada En todo te equivocaste Sí, en todo Yo no sé Pero pues por algo se empieza Está bien Y el color del labial Me gusta Pero lo usaría Con otro O si llevara otra ropa O me hubiera puesto Un labial A lo mejor un poquito más Mate Uno cafecito O uno rojo Y me hubiera puesto Un blush De color distinto Tal vez un color Medio marroncillo Y las cejas Nunca me las pago Tan marcadas Parezco a esas viejas De pina Que se marcan todas Que me rellenan todas Yo la difumino Y todo ¿Qué más? El corrector También me lo he hecho Una parte de los párpados Para que no Para que dure La sombra De la sombra Le faltó sombrita La verdad La verdad ¿Y qué más te faltó? Bueno El contorno de la nariz Eso pues Era un poco más complicado Entonces No importa Y de los labios O sea Pues mis dientes No están manchados Pero pues le faltó Se salió un poquito El aire ¿Y qué más? Ese es punto para mí No supo enchinar Las pestañas Y el rimel Pues ahí nada más Le di otras pasaditas Porque realmente Nada más estaba Peinando el aire Mira Vean este cambio Mira parece que Acabo de besar a alguien Ay guay Acabo Parece que me acaban de darle Mis buenos besos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les quedó el ojo ¿Qué diferencia? Este era para el párpado de arriba Este Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con mi vida se gorda Pues sí ¿Notas el rubo? No ¿El rubo? Sí ¿No se nota? Se ve rosita Aquí en la cámara No sé Quién sabe por qué Mira Ahora ya ves la diferencia Te lo juro yo pensé que iba a quedar mejor No, no, no Me va a quedar mejorcito Dije me va a combinar los colorcitos Porque él sabe mi rutina de maquillaje Y todo Por lo menos empieza Digo Lo hice con amor Y aparte pues Pues es el intento ¿No? Pues espero que les haya gustado Que se hayan reído Con este ser Y conmigo Y pues nada Adiós Muchas gracias por sus Likes Y por seguir esta criatura Que tanto amo Y pues nada Ya Dile Que salgas en más videos Ya voy a salir más videos Lo prometo El próximo va a ser uno De yendo a compras Ay Ya te quiero Vamos a grabar el video Si lo vamos a grabar Y vamos a ver Que tan men putado Me van a ver con ella No obviamente no Yo soy de esos novios Que si Le Le da consejos En comprar su ropa O sea si pero No eres tan paciente A la hora de comprar Llega un momento Porque yo sé Que cuando voy de compras Me tengo que dar toda la vuelta A cada una de las tiendas Antes de comprar Porque tengo que ver Que hay en cada una Para ver que comprar No puedo No puedo elegir Solo una Pero bueno Hasta el próximo video ¿Vale? Ya está Te quedo el otro labial Aquí mira Adiós Suscríbanse Los amo Bye IN SUBTITULO ¡Suscríbete!